Sabrosa, en Sabrosa Noche Hey Víctor, saludos en el estudio La pregunta sabrosa de la noche es ¿Qué tal me gusta? ¿Por qué de cada 10 médicos la mitad son 5? ¿Por qué de cada 10 médicos la mitad son 5? ¿Por qué de cada 10 médicos la mitad son 5? ¿De cada 10 médicos la mitad son 5? Yo qué sé, yo qué sé ¿Por qué, por qué? Pues yo quisiera saber por qué Es fácil, lo que pasa es que es un poco profundo ¿Por qué de cada 10 médicos la mitad son 5? ¿Por qué de cada 10 médicos la mitad son 5? Ah, porque los otros estudian en el agua tal vez y no llegan Se quedan, se quedan Se quedan y cometen al tiramín Pero ¿y por qué? Pero de ahí para arriba cójalo ahí, blanquito ¿Y por qué? Porque no me gusta Es que no me gusta Iván, bájale algo Bájale algo, bájale algo Bájale algo Lindo ¿Por qué de cada 10 médicos la mitad son 5? Bueno No A ver, no ¿Estás asustado, olor? ¿Estás asustado? ¿Estás asustado ya? Estás asustado Pero es fácil, analízalo, piénsalo y respóndelo ¿Por qué de cada 10 médicos la mitad son 5? Son 5 Sí 10, 10, 10, 10 Ahora está dando un número para la quiniela ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué de cada 10 médicos la mitad son 5? Dino Es que yo no sé, mi amor ¿Por qué? Pero venga acá, hermanito Pero oye, pero no soy disparate ¿Por qué de cada 10 médicos la mitad son 5? Bueno Porque son 5, la misma pregunta ¿Por qué de cada 10 médicos la mitad son 5? ¿Por qué? ¿Cómo es? Juanita ¿Por qué de qué? 10 menos 5 son 5 Así no, así no Esa fue la pregunta sabrosa de la noche, Víctor ¿Por qué de cada 10 médicos la mitad son 5? En cámara Abraham Garavito Estuvo con ustedes Josel Hernández Recuerden, siempre protéjanse Usen desodorante suscribirte al canal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.